Segundos apenas, partida en el clásico Jockey Club de Venezuela de la temporada del 2006, está retrasando el caballo Traffic Chévere, queda en el último lugar, viene rápidamente por dentro el caballo Real Poet a tomar la delantera junto con Don Eusebio, domina por fuera Don Eusebio, por dentro el caballo Real Poet, los dos cabeza a cabeza, en el tercero corre el caballo Lorenzo, en el cuarto viene King Fire, en el quinto Nandito, en el sexto anda Griego y Cabarú, luego corre el caballo Fleming, se queda Latino Estelar penúltimo y Traffic Chévere en el último lugar, van a la recta de enfrente, 23 segundos y dos quintos en los primeros 400 metros en el clásico Jockey Club de Venezuela de la temporada del 2006, por dentro Real Poet trata de dominar la carrera, por fuera Don Eusebio le corre al costado en el segundo, King Fire en el tercero, en el cuarto Nandito, quinto Lorenzo, luego anda el caballo Griego y Cabarú, en seguida Latino Estelar penúltimo Fleming y sigue último Traffic Chévere, 46-3 en 800 metros, Don Eusebio pasó a dominar la carrera en el segundo corre Real Poet, mejora mucho desde el tercero, por la parte central King Fire y por dentro lo hace el ejemplar Lorenzo junto con Griego y Cabarú, luego anda Nandito, Fleming, Latino Estelar penúltimo y sigue Traffic Chévere en el último lugar, dominando Don Eusebio aunque avanza King Fire por fuera y por dentro lo hace el caballo Griego y Cabarú junto con Lorenzo, cuando vienen así a la última curva, Don Eusebio dominando el clásico Jockey Club, entran en la recta final con Don Eusebio adelante, en el segundo King Fire Griego y Cabarú tercero, mejora Fleming desde el fondo y por dentro el caballo Lorenzo, pero Don Eusebio mantiene ventaja en la punta, se sigue acercando Fleming por el centro en los metros finales, Don Eusebio dominando a su enemigo será Fleming en los metros finales, que corre mucho el caballo Fleming por fuera, Fleming contra Don Eusebio lo va a pasar, por fuera emparejó, pasó Fleming, ganó Fleming el número dos. Segundo Don Eusebio, tercero King Fire, cuarto Nandito, quinto Lorenzo, luego el caballo Griego y Cabarú, Real Poet, Latino Estelar penúltimo y último Traffic Chévere. El entrenador Antonio Bellardi, nacido y criado en el ala San Isidro para los colores del Estúquita y Pong. El entrenador Antonio Bellardi, nacido y Pong. En tres, los últimos metros, dominando Don Eusebio de Luis Martín, una gran carrera, Richard Bracho busca afuera con Fleming en virtud del tráfico del segundo, tercero y cuarto lugar, con la mano izquierda del látigo Giovanna Aranguren, pero el accionar para vencer es de Fleming, el hijo de Water Pied, del ala San Isidro.